Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito CompareMatch ¿Qué tal? ¿Qué tal, Segre? Primero que nada, felicitarlos por esta serie Por ahí sí, pues se les complicó su primera serie 2 a 1 Por ahí quería consultarte la sorpresa, ¿no? del primer mapa ¿Qué se dijeron entre ustedes cuando vieron el pic de Mipo? Fue como que dijimos, aso Fue algo inesperado, ¿no? Dijimos, aso, picante, ¿no? Porque era un buen héroe para ese entonces Y solo nos quedó hacer las cosas bien Y pudimos voltearla, ¿no? Porque estaba complicado al comienzo Pero lo bueno que se ganó Correcto, Segre, vamos contigo, Asato ¿Cómo estás, Segre? Felicidades, de verdad, qué buena partida Ya salió el Beastmaster del que hablábamos el otro día Full Auras, también vimos a tu Snap Que da acá la hora en este último mapa de la serie ¿Cómo sientes a Jokori? ¿Cómo ven ustedes a este equipo que se reforma? Que trae a Long, que cambian también ahí El Misho por Michael Creo que está dando un poquito la sorpresa Y siento que de los equipos actuales En la DPC Como que encuentran estos huequitos Estos detallitos donde puede salir el Mipo Donde flexean al Doom Carry Y sale el pic de Alon Que dices, ok, esto no lo veía venir ¿Tú consideras que también ahorita Jokori Es como el que anda manipulando el meta? ¿O eso está para cualquiera? Sí, sí Están manipulando bien el meta Porque saben baitear a los héroes Exacto Con el Doom Nadie lo vio venir aquí en el panel Querido Secret No sé si ustedes Esperaban que el Doom Se flexeara de esa manera O si ya lo veían mucho más cantado a Off O sea, lo veíamos de Off, ¿no? Pero nos fregaron un poco el plan Mandándolo Carry Y luego fue como que Alon también juega Mepo Juskar y Dejarle el aspic a ese equipo Es como que un poco picante, ¿no? Porque nos pueden Contrapequear con un aire muy agresivo Y ganarnos el Dota Y nada, eso, sí Perfectísimo Me imagino que ustedes también están en proyecto De crear sus propios flex, estrategias Les deseo la mejor de las suertes En estas siguientes partidas Aún no pierden el Invicto, ¿ah? O siguen siendo reyes Sin caer en una sola serie Pero no les voy a tirar la sal de más Nomás ahí Una sazonadita de sal B Nomás poquito Vamos a pasar con Chilling, por favor ¿Qué tal? Secret Felicitaciones por la serie Quería pedir tu opinión De este nuevo parche Respecto al Beastmaster Que ha subido De lo que va de la EPS Sudamérica Para contarte algunas estadísticas Se celebre con más impacto En el ranking Tiene 11 wins Y 6 derrotas 73% de winrate Contesteado El 95% de las veces Que ahora ha salido sobre Doom Y sobre el Underworld ¿Por qué crees que ahora el Beastmaster Eres un top pick? Bueno Este El top pick Por las auras, ¿no? Porque llega muy rápido Al Vanguard A la pipa Y aparte la tercera Que bufea a sus cores Como que son Con pipa Vanguard mejorada Y la tercera Sería demasiado Son tres Tres auras que tienes Y como que Si juegan muy rápido Y muy coordinados Ganan muy rápido el juego Aparte por la visión De las aves Por todo eso ¿Entiendes? Porque gana mucho Gana mucho el héroe Si, gana mucho Sobre todo el impacto Creo que hubo una robada De la ace, ¿no? De Mago En el En el primer mapa Eso fue por el Hawk También que dio la visión ¿Cierto? Claro, claro Ahí dimos Su tercera de chala Mío Fue mi tercera también ¿Cómo fue la comunicación Del equipo en ese momento? ¿Qué se dijo? ¿Esperábamos remontar Así la partida Con ese robo? ¿Cómo fue? Bueno En el momento fue como que Estábamos un poco indecisos Cada uno quería hacer Diferentes Diferentes jugadas Unos querían farmear Recuperarse Pero como La mayoría dijo No, vamos a robar Vamos a mechar al Rochen Vamos a mechar al Rochen Porque si dejamos al Rochen Nos van a estompear muy rápido Así que decidimos pelearlo Y ya bueno Salió bien las cosas Y robamos el ahí ¿No? Y ahí dimos vuelta el juego Genial Vamos con Badare Gracias Sí ¿Qué tal? Seglet ¿Cómo te encuentras? Un gusto saludarte nuevamente Te iba a preguntar ¿Cómo se siente el equipo? Estando aquí ya En este cierre De la primera semana Al menos con dos victorias Para el resto de la temporada Sienten de que Tú me mencionabas ¿No? La entrevista pasada De que sí sentían Que tenían que mejorar Un poquito el nivel ¿Aún siguen sintiendo eso? ¿O en esta segunda serie Sí Quizás Se han sentido un poco El de que el aire Ya está como que Medianamente standard Y como que ya está Mejorando el nivel Alrededor de scrims Alrededor de Estas dos partidas Que al menos En la primera semana Han terminado situando Con victoria La verdad Sí Igual O sea Hemos ganado Porque Han cometido errores Y aparte Como que Le hemos ganado Por experiencia No en teamfiles Como que teníamos Las cosas más claras Y creo que Si llegamos Al nivel De acopernos bien En juego Y de equipo Creo que Podríamos ganar Un poco más fácil Pero nada Nos queda Se ir practicando Para poder jugar Poder ganar Los demás juegos Aún estamos Como que Un 60 O 20 Ya estamos 20 Estamos 20 ¿Quién te dijo Que estaban 20? Mi coach Correcto Está Bueno Secret Aquí el pase Con Cookie Para las palabras Finales de la entrevista Secret Palabras que quieras Dedicar a tu público Y también seguidores De Viscos Nada Que gracias a la gente Que está apoyando He visto comentarios Sobre la mayor Y todo eso O sea Sé que hemos No hemos dado Un buen papel Y vamos a esforzarnos Para poder clasificar Y dar un buen papel En esta mayor Porque a nadie A nadie le gusta perder Pero A veces Toca como que No pasar la playoff O no nos vamos a adaptar Al parche Y nada Solo nos queda platicar Y seguir juntos Para poder dar un buen papel Para la mayor Y para el TI también Correcto Secret Muchas gracias Gracias por tu tiempo Igual gracias Gracias a todos No muchas gracias Y nos vemos con nosotros Hasta la siguiente Chao Cuídense Cuídense